Seguimos rapidito porque hay un montón todavía Y esto fue recién lo de la madrugada de ayer No saben las cosas que faltan, gracias a todos Suscríbanse al canal Algunos prometen nos quedamos Me encanta Algunos dicen nos quedamos hasta las 3 de la mañana Y a las 1 y 5 te cortan Así son, así son, así son Mirá como te pagan, así son Te dicen hasta las 3 de la mañana me quedo A las 1 y cuarto se van a dormir Y porque están grandes Yo con 17 todavía me mantengo informable Escuchen, siguiente tape Les han apagado el aire acondicionado No hay plata, no hay plata Está muy cara la calefacción Está muy caro Imagínense, semejante casa hay que pagar mucho Mucho de las facturas de luz Les viene altísimo Ayer les apagaron el aire acondicionado Y justamente Uno de los que estoy acá mirando en pantallita Que a ver si lo podemos poner Está como para que lo puedan ver Aunque sea 3 segunditos 3 segunditos 3 segunditos 3 segunditos Está o no Tan complicado es poner Bueno, se fue ahora Es el señor Emanuel Emanuel ayer estuvo sufriendo bastante Por el tema del calor Les apagaron el aire acondicionado Y les estaba Es como yo Le transpiraste a la conciencia Vamos a ver Cómo han pasado la primera noche En las habitaciones Ayer Santiago lo comentó No es una habitación para las mujeres Y otra habitación para los varones No porque tenga un color azul Es para los nenes Y una que tenga un color fucsia Es para las nenas Por favor, estamos en el 2087 ya El tema es que se acostaron Todos los varones en una pieza Y todas las mujeres en otra Vamos a ver El tema de la habitación De los varones El olor a bola Que debe haber en esa habitación Sin carefacción Y sin ventilación Agarrate, Catarina Yo conviví en una habitación De una pensión Con 4 solamente Y no se podía ni respirar Eso que soy bastante limpito Imaginate Con 10 monos Adentro de una habitación Yapita Del manzana Que el manzana Está pero en otro planeta No sabe a dónde está El manzana Es una cosa impresionante A ver ¿Qué quedó acá arriba? Ay, mía Siguen de gira Sí, es mío, boludo Las chicas siguen Las chicas siguen de gira Es que sí Están re arriba Ay, Dios No doy más Ahora sí ¿A que le andas bien picarón? A todos A que le andas bien picarón ¿Por qué? Como eras vos Dije ¿Por qué, güey? ¿Eh? Total Tranqui No sé No entendí No entendí, boludo Ya se están llenando a dormir Mira, eh Mira, no es Este es el paisano Está de robar No, es el paisano Re duro Si no, boludo ¿Dónde estaba? Ah, ¿dónde estaba así? Te lo pide con esa voz Si no le podés Así que no, boludo Tiene que ser re malo Hace calor Ay, hace calor en serio, boludo Emanuel, pobre ¿Quién que estás, boludo? Emanuel la padece como yo O sea, no sabía Estaba muy incómodo No podían acostarse Y dormir por el tema Del calor ayer ¿Qué fue? ¿Qué? Tiene que ser, boludo Ah Ay, ya se caló en serio, boludo Ya me he tapado, boludo ¿Quién que estás, boludo? Ya fue ¿Qué? Tiene que ser, boludo Ah ¿Qué cosa? Si se escucha igual El micrófono se reescucha Con la remera así Todos Sí, sí Es más práctico, la verdad Tenerlo por abajo Pero bueno Pero es que fue sin querer Porque justo me terminé de bañar Me puse de eso Es más práctico, la verdad Tenerlo por abajo Pero bueno Pero es que fue sin querer Emanuel se saca todo Ya está Listo, me quedo en calzones Había un tema también De que los chicos No sabían cómo dormir Porque si entraban las chicas Capaz que al otro día Los chicos están muy cuidados Con el tema de las chicas No, nosotros no Y encima duermen Encima, grande hermano No apaga las luces ¿Vola, volás? Ah, yo no puedo volver No, eso sí ¿Saben? Perdón, eh Estamos en confianza Los chicos tenían miedo Muchos de que entraran Las chicas al otro día Y que los vean Con el obelisco parado Entonces tenían miedo De dormir sin el cobertor Sin la sábana Sin la cobija En calzoncillos Querían dormir en short Algunos Entonces como que tenían pudor Chicos, por favor Pero en el baño O sea, déjale No, nosotros no Y encima duermen Encima, grande hermano No apaga las luces ¿Vola, volás? Ah, yo no puedo volver No, eso sí ¿Pero en el baño? O sea, es el esfuerzo que hice Todo que tuve aprovechando Para acostumbrarme Me dura, boludo No No, no, yo No por nada Que me haga nada Sino porque me acostumbré A darle, boludo O sea Me siento incómodo Cuando fui a vivir solo Emanuel Emanuel confirma que duerme en bolas Totalmente Como Dios lo trajo al mundo Claro, yo no puedo dormir Con medias Con nada No, yo duermo en boxer Y si hace mucho calor Sigue en cuero O sea, estoy sintiendo Mucho calor ahora Pero mal Si hace mucho calor Sigue en cuero O sea, estoy sintiendo Mucho calor ahora Pero mal Es porque el émaro Tiene a Farinha al lado Igual yo también Yo no sentiría calor Yo tendría miedo Yo salgo corriendo Porque donde está Farinha Terminás muerto Martín Uy No tapes el micrófono Uy, bueno Bueno, ya fui Perdón, gran hermano O sea, sí se tapa Prendan el aire Que se me derriten los chicos Perdón, gran hermano O sea, sí se tapa Sí, por eso te digo Sácate Ah, querés ver cuerpos Vení Mirá este Estoy tallo Mirá la abdominal que tengo Estoy tallo Mirá la abdominal que tengo Te vas a asustar Con mis abdominales No te vas a espantar de nada Tengo unas abdominales Marcaritas Vos también estás desvelada Sí, estoy re sobregirada ¿Cómo estás, duro? Yo estoy bien ¿Cómo veniste? Bien Pero en unas horas Voy a estar mal Sí ¿Por qué vamos a tener que hacer la prevedilla? Yo antes de pagar La tarjeta es de crédito No, no O sea que No, no Porque no rendimos No Pasa que primer día Durísimo Es durísimo No, claro Para un toque Para un toque Aguantá 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 ¿Mirán vos tenés sueño? No, pero como todos El paisa El paisa Ha sido un día muy cansador ¿No? Ay no, no vamos No vamos No vamos No vamos Aguantá 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 Edad hermano Por favor Te lo pidió Manzana Pe Ehh ¿Eh? ¿Te confesé Alario? Dejalo Pero niada Ay que me cambia Y todas esas horas Ya te trae de vuelta Y el aire Ah, ¿en serio? Ha sido un día muy cansador, ¿no? ¡Ay, no, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Ay, no, no vamos!